entonces hasta el momento ya tenemos los controladores básicos, tenemos el login que nos devuelve pues el login lo hicimos con POS y también quiero que probemos como opera, como, a ver que métodos no nos sirven y ahorita los borramos por seguridad, incluso hay que borrarlos por ejemplo será que vamos a usar desde el aplicativo móvil este users este no lo usamos, este va para afuera ahorita lo bajo, yo tengo el proyecto en ejecución será que usamos este getUser5 de la aplicación en ningún momento dijimos que lo íbamos a usar venga, recordemos que es lo que vamos a hacer en la aplicación primero que todo lo primero que nos va a recibir es una, cuando ejecutemos pues la aplicación nos va a recibir algo como esto ya la hacemos más bonita o más feita eso no importa, lo que me importa es la lógica, vamos a tener un username y un password y un botón de login, cuando ejecutemos ese login es que vamos a ejecutar el método login, hacemos un post al controlador de users puede, ah bueno, obviamente validamos aquí localmente que hayan llenado los campos si llenan los campos y todo está bien, entonces pasamos ejecutamos el método login cuando ejecutemos el método login si nos devuelven un porque el usuario no existe, si nos devuelven un barrique es porque hubo un error ahí, entonces vamos a pintar el mensaje que nos devuelva el backend, entonces ahí nos va a salir user password1, ahora en caso de que sea correcto, lo vamos a pasar a la página de home, hay que tener en cuenta que tenemos un botoncito aquí del rememberme, ese botoncito ¿para qué nos sirve? o sea, cuando hagamos login la primera vez, vamos y guardamos el usuario en el dispositivo cuando yo cierre la aplicación y la vuelva a activar vamos a buscar si hay un usuario guardado si hay un usuario guardado no pasamos por acá, sino que nos vamos de una al home ahora, aquí también podemos tener un botón o un link como lo queramos poner que va a ser register y ese register ¿qué hace? nos va a mandar a la pantalla para crear un nuevo usuario y ahí vamos a ejecutar, es el método post de users entonces vamos a ver qué pasa en la siguiente página llegamos a la siguiente página o sea, aquí de login si el usuario y la contraseña son correctas ¿qué hacemos? vamos a tirarlo a esta ventana que la llamamos el home en el home ¿qué hacemos? vamos a pintarle la foto al usuario por eso nos devuelve la ruta de la foto yo puedo convertir esto esto hay que convertirlo a una ruta HTTP en el hosting como nos quede por ejemplo en el hosting esto nos va a quedar HTTP, Zulu Software, las Democracy, las Content armamos la ruta y esa imagen ya nos queda publicada y la accedemos al dispositivo mediante HTTP y llegamos acá pintamos la fotito del usuario y lo saludamos porque tenemos todos los datos es más, podemos ponerle el grado el grupo, todo aquí pintamos ahí y vamos a tener en la barra superior esta es una vista maestro detalle es una hamburguesita cuando yo pinte la hamburguesa se me va a desplazar como la pantalla de login se me desplace a la derecha y baja el menú el menú que opciones va a tener my settings, my botings va a tener results y logout my settings es para que? para actualizar al usuario o sea que ahí llamamos que método tenemos cuando entremos a my settings que vamos a hacer? vamos a llamar el método post cuando damos este botón update y hay un lío con la foto porque la foto no la puedo mandar yo no puedo mandar solo la ruta que no la ha subido entonces nos va a tocar crear otro método que cuando yo capture la foto en el dispositivo ya sea porque la tome con la cámara o la obtengamos de la galería hay que coger esa foto convertirla en un array de binario mandar ese binario lo mandamos o sea aquí ya es diferente ya no mandamos la ruta sino que tenemos que mandar todos los bits de la foto los mandamos como un binario para que ya el servidor reciba ese binario lo convierta en archivo lo sube y le ponga un nombre ya que ya es diferente eso lo vamos a hacer entonces ese metodito es el último que vamos a hacer el último que hacemos en el backend es que yo quiero adelantar lo máximo que puedan métodos para subir todo eso al hosting y luego ya poderlos consumir desde los dispositivos porque yo en el dispositivo yo no le puedo decir que se pegue al localhost ¿por qué no? porque cuando yo ejecuto el emulador el emulador o sea cuando ustedes estamos haciendo la aplicación así estamos o sea usted tiene la misma máquina sube los servicios están por localhost usted crea este telefonito que es un emulador en el teléfono pum lo corre ahí si usted le dice localhost en el teléfono ¿cuál es localhost para él? la dirección IP del dispositivo no es la dirección IP de la máquina de la máquina huésped entonces ya localhost no me sirve ya que nos toca hacer nos toca subir es phone hosting para que yo lo pueda consumir ya sea desde el dispositivo o desde un teléfono que de hecho es muy eficiente trabajar con un teléfono pegado al teléfono más rápido porque el emulador es muy lento a mí me toca trabajar con el emulador para que ustedes vean cómo queda en pantalla realmente uno no trabaja con el emulador uno es con el teléfono ahí pegado uno corre la aplicación uno mira uno la debuggea en el propio teléfono ¿me hago entender? bueno ahora cuando llegamos a UD ¿qué método ejecutamos? el método PUT entonces ya tenemos los tres métodos tenemos el LOGING el PUT y el PUT de USERS ahora cuando pasemos a esta pantalla de My Votings ¿qué tenemos que hacer? pintar aquí una lista de todas las votaciones pendientes que me corresponden a mí entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? hacer un GET de VOTING para que me obtenga mis votos cuando nosotros le toquemos y este objeto lo hacemos lo suficientemente robusto que para cada votación me traiga los datos de la votación y me traiga los candidatos y me traiga todo cosa que cuando yo haga un clic sostenido me va a pasar ¿a dónde? nos va a mostrar los diferentes candidatos y cuando yo toque sobre el candidato me dice ¿usted quiere votar? si digo que sí ejecutamos el quinto método ¿qué es? el método de VOTAR ahí vamos bien ahora por último tenemos la pantalla de Results cuando le digamos Results ¿qué significa? que vamos a ejecutar otro método que me devuelva las votaciones cerradas ahí tenemos 6 métodos necesitamos 6 métodos más desde la foto vamos a hacer 7 métodos en el backend creo que con eso tenemos es posible que en el camino encontremos diferencias ahora cuando yo ya presione clic y este objeto lo hacemos lo suficientemente robusto para que cuando yo haga un clic sostenido sobre Results el que nos va a mostrar nos va a mostrar el ganar quien ganó y vamos a ver cómo en este momento no sé cómo hacerlo qué componente nos buscamos para pintar aquí una grafiquita por ahí lo hay ahí es que cacharrale actualizarle un nugget o algo para buscar cómo la vamos a pintar aquí en el dispositivo una grafiquita ¿cómo? vamos a ver cómo nos inventamos eso ¿listo? bueno muy bien eso es lo que vamos a hacer voy a dejar aquí el prototipo epa coño ¿yo qué hice? voy a dejar aquí el prototipo porque de pronto lo necesitamos más adelante ¿está claro? bueno entonces mis muchachos ¿cómo vamos a hacer eso? breve entonces vamos a ver primero qué respuesta me está dando el POS que no me sirve y tenemos que modificar tenemos que modificar el POS porque el usuario no pide password y contraseña ¿se acuerdan de eso? nosotros no estamos actualizando password y contraseña solamente estamos actualizando el OK yo aquí tengo que modificar esta respuesta ¿por qué? si observáis mire el método PUT venga ejecutemos el método PUT como está yo aquí estoy haciendo un POS a users voy a copiarme esta respuesta y vamos a ver cómo funciona el PUT ¿qué es el PUT? actualizar un usuario si yo le digo PUT de users le digo actualizame el usuario 1 y aquí en el en el en el en el body espérate que esta es la respuesta ¿cómo es que es? yo le digo actualizame haceme un PUT al users y aquí le estamos diciendo en el body le mando el usuario ¿si o qué? eso está bien o está mal está bien ahora la pregunta es ¿dónde le estamos mandando password y contraseña a eso? no porque eso no hace parte de ese método tenemos que meterle el PUT de la contraseña si yo le digo que este usuario es que es el usuario 1 ah no este es el usuario 9 en esta clase en este momento es el usuario 9 se llama JZULUAGA si yo le digo que el usuario 9 no se llama Juan sino que llama Juan Carlos y le decimos send el que nos devuelve primero que todo la respuesta no me sirve porque está devolviendo una respuesta no content él lo actualizó ¿cómo sé yo que lo actualizó? lo actualizó porque si lo volvemos a ejecutar observen esto si lo volvemos a ejecutar si le hacemos un get al usuario 9 ya se llama Juan Carlos pero lo que no me gusta es la respuesta me está dando una respuesta 204 no content yo prefiero que me revuelva una respuesta 200 que es un status ok y que me devuelva al usuario entonces empecemos a modificar ese PUT que ese PUT como está no me sirve entonces ¿cómo vamos a cambiar eso? bueno primero lo que nos sirve estorba entonces este método ya no lo necesitamos y este otro método tampoco lo necesitamos ¿necesitamos el PUT? sí ahora la respuesta del BODY cambiémosle eso cuando hagamos este PUT simplemente digámosle que es un HTTP PUT a mí me gusta colocarle este decorado y también me gusta colocarle la ruta pero como este no tiene parámetros en este me evito me evito colocar la ruta que está defecto entonces venimos validamos si le modifica el estado si el usuario no existe entonces le va a retornar un NO FUND si el entonces cuando dice status code devuelve un NO CONTENT a mí no me gusta esto simplemente vamos a decirle return vamos a decirle que retorne un DIS punto ok y retornémosle el objeto user sí ok ahí vamos si hacemos esto al hacerle el PUT de user vamos a ver cómo opera esto a ver si nos lo tiramos con lo que le acabé de hacer a ver si nos lo tiramos sí probemos primero antes de seguir modificando si con ese cambio hicimos algún daño tenemos ahí un tantito perdemos esperemos paciencia que madre hay que descargar lo más de rápido ves se demora más hay que esperar vamos a ver vamos a ver cómo le va a este man listo entonces si le hacemos aquí un POST vea que no dañamos ya si nos devuelve un STATUS 200 ok y que nos devuelve y nos devuelve los datos del usuario como quedó modificado sí ok ahí vamos bien ahora cambiémosle otra cosita para estar seguros que sí está funcionando entonces cambiémosle este Zuluaga cambiémoslo por Zuluaga Cardona si le decimos ZEN aquí vean que aquí ya si nos quedó el cambio Juan Carlos Cardona ahí lo está haciendo problema de este método que no está recibiendo el POST el USER y el POST entonces tenemos dos opciones o crear un método no más para cambiar el usuario del POST o modificar este método entonces para no llenarnos de más métodos vamos a hacer que cuando hagamos el UPDATE del USER hay que cambiarle el usuario de contraseña hay que tener en cuenta algo que aquí acabo de ver yo nunca yo no puedo hacer el cambio de contraseña nos va a tocar cambiar la interfaz porque cuando le digamos aquí my settings yo no le voy a poder yo prefiero un botón para cambiar la foto y otro botón para cambiar la contraseña ¿por qué? porque recuerden que nosotros las contraseñas las guardamos encriptadas y no las podemos desencriptar y para cambiar la contraseña del usuario por seguridad que hace uno le pide la contraseña anterior y si yo no voy a modificar sino el nombre o la foto a mí no me tiene por qué pedir contraseña entonces he cambiado de parecer es preferible que dejemos este método de users de PUT dejémoslo así para cambiar los datos básicos del usuario vamos a hacer otro método para la foto que se lo hacemos después ahora miremos cómo funciona el PUT el PUT si es diferente porque cuando yo creo un usuario nuevo ahí si me toca crear el usuario ahí si le pido el usuario la contraseña entonces primero hagamos el método que nos complementa este PUT de user que es el de cambiar la contraseña entonces ¿cómo vamos a hacer ese método? para hacer este método entonces ya vamos a hacer otro método PUT yo puedo hacer varios PUT tengo un PUT y voy a hacer otro PUT este otro PUT ya no lo va a llamar PUT user sino que lo va a llamar es Chain Password y el nombre que yo le pongo aquí no importa lo que importa es lo que yo le coloco en la ruta entonces le voy a decir a este PUT de Chain Password le voy a marcar aquí una ruta y como ya se llama diferente